La historia de Armejún se pierde en el tiempo. La zona se repobló por los cristianos hacia el siglo X, siguiendo el valle del río Linares. Sus primeros habitantes fueron pastores que se asentaron cerca de las zonas con agua. En el siglo XII se crea la Comunidad de Villa y Tierra, que son las tierras colonizadas tras la desaparición del caudillo musulmán Almanzor. Esta comunidad constaba de 25 pueblos agrupados en cuatro sexmos. En 1383, Juan I de Castilla otorga este territorio como señorío a Diego González Manrique. Un siglo más tarde, pasaría a manos del duque de Nájera. En 1556, el licenciado Juan Gil nos indica que el pueblo se llama Armejón y que tenía la iglesia de San Bartolomé y una cofradía. En Armejún, aunque no está documentado, pudo haber un convento de la Orden de San Benito en el término de la Virgen, donde quedan restos de las paredes de una ermita. En el Catastro del Marqués de la Ensenada, en 1753, se indica que la villa sigue siendo de señorío y que pertenece al duque de los Arcos. Mi nombre es Bartolomé y soy un vecino imaginario de Armejún que os voy a contar cómo fue la vida del pueblo, en lo que yo pueda recordar, desde los años 30 hasta que quedó abandonado. Lo que más recuerdo de mi pueblo es que ya existía la democracia mucho antes de yo saber qué significaba aquello. Teníamos alcalde y secretario, pero todo lo que se hacía en el pueblo se decidía por votación de los cabeza de familia. Como éramos pocos vecinos, teníamos muchos oficios obligados para la comunidad como los siguientes. El mayordomo de la cofradía de San Bartolomé. Era el encargado de organizar las fiestas y tenía que llevar a los gaiteros a dormir y comer a su casa y para ello criaba una oreja que llamábamos la Bartola, que tenía el privilegio de comer donde le diera la gana. El 27 de abril se sacaba a San Bartolomé en procesión por el pueblo y se le rogaba que protegiese las cosechas y para ello se ponía el santo en novenario, que consistía en tener la lámpara del santo encendida día y noche a cargo del mayordomo de la cofradía. Otro de los oficios era el tabernero. Su obligación era tener vino para la gente del pueblo. El guarda vigilaba principalmente dónde se metía el ganado. El que cuidaba los fondos del ayuntamiento era el tesorero. El alguacil era quien tenía la llave del horno y los juegos de pesas y medidas. El síndico arbitraba las quejas sobre todo de pesos o de medidas. Por subasta, también cada año, uno era alcabalero, que cobraba los tributos de las alcabalas y hacía el oficio del pregón. El herrero venía de pueblos cercanos. Usaba la fragua del pueblo. Esta tenía un fuelle que daba aire a un horno de carbón con el que se fundía el hierro. Para templarlo, usaba el agua de una poza de la fuente. En Armejuntan sólo tuvimos luz los últimos años. Y nunca nos llegó el agua corriente. Así que una de las labores diarias de las mujeres era ir a por agua a la fuente con los cántaros en la cabeza y subir por aquellas cuestas de entrada llena de piedra sin que se cayera el cántaro. La fuente tenía cuatro pozas. La del caño para las caballerías, la de lavar con jabón, la de aclarar y la del herrero. Al final, el agua iba a un estanque para regar las huertas que se soltaba tres veces al día. Los chavales íbamos a aprender a la escuela. Y dependiendo de la época, acudíamos entre 20 y 40. Guardamos buen recuerdo de muchas de las profesoras que tuvimos. Como doña Eloisa Coloma, natural de Cervera del Río Alhama, que fue una buena maestra y que estuvo muchos años en el pueblo. O doña Lorenza, que era de Arnedo. En el colegio teníamos varios libros. El Quijote, Corazón y las fábulas de Samaniego. Una vez tuvimos en el colegio al hijo del ilustre don Ezequiel Solana, de Villarijo, que se llamaba don Rafael Solana y que vino a pedir el voto en unas elecciones. Fue a la escuela, cogió los nombres y envió libros dedicados por él para todos los chavales del colegio. Al salir de la escuela nos montábamos en el caballo de Santiago y tirábamos piedras a los perros, ya que éramos bastante malos. Se jugaba a la calva en el revolcadero, que consistía en poner un palo vertical y a una distancia larga tirarlo con un palo más corto. También se jugaba al marro y al tejo. Nos gustaba mucho cuando criaban los pájaros. Allí teníamos un tapón de tela por dentro de la casa y lo quitábamos para ver el nido cuando estaban las crías. A los ocho años hacíamos la carrera de pastor o pastora, ya que todo el mundo tenía 30 o 40 ovejas, casi todas churras. Se conocía cada rebaño por el sonido del cencerro del carnero, ya que sonaba diferente cada uno. Cada oveja tenía una señal con un corte especial en la oreja y con una marca de pez en los lomos traseros que se les hacía cuando se trasquilaban. En la casa del cura era donde los jóvenes nos juntábamos para los trasnochos. Estaban los mayores, el Rufo, el Poli, el Liborio, el Pedro, el Kiko y otros. No hacían más que espabilarnos a los más jóvenes. Todavía las piedras cuentan de aquella noche nevada, cuando el Rufo retó al Felipe a ir a la puerta del horno y pegarle con el pie. Empezó la carrera Felipe y llegó el primero. Golpeó con la abarca varias veces la puerta. El Rufo llegó después. Se quitó la abarca y como ya venía descalzo, le pegó con el pie desnudo a la puerta, con lo cual ganó la apuesta. La iglesia de Armejún es del siglo XVI. Era muy rica en equipamiento para curas. Había tres capas negras bordadas en plata, tres capas con bordados en oro y una casulla para cada día de la semana y de distinto color y con bordados. Curas hubo bastantes. De ellos nombrar a don Firmo, don Roberto, don Luis, etc. Los santos de la iglesia eran la Inmaculada, era grande de 80 centímetros y con una expresión muy bonita. San Bartolomé, que era un lienzo como un estandarte idéntico a una parte del retablo y donde estaban San Bartolomé en cruz sobre un palo y con la piel de los brazos y piernas rasgada. San Blas con su rastrillo, San Antonio de Padua, San Antón, Santa Ana y la Trinidad. Había un gran misal antiguo en el coro con el que cantaba Juan. Las mujeres estaban sentadas en los bancos de adelante y los hombres se metían debajo del coro. Las fiestas era lo que más nos motivaba a los jóvenes. Los jóvenes comenzaban con San Blas, el 3 de febrero, que realmente era una fiesta menor. San Blas llevaba una especie de rastrillo con el que nos dábamos en la garganta por ser el abogado de la garganta. Había gran devoción a este santo en el pueblo y entre la gente de ambas aguas que subían en romería. La Trinidad, que se celebraba el último domingo de mayo. Había misa, procesión, rosario y subasta de panes en la plaza. Siguiendo la tradición de la zona procedente de ritos quizás preromanos, salían en procesión tres móndigas y un mozorramo, cuya única condición era ser solteros. Las mondigueras llevaban un canastillo en la cabeza con bordados y adornado con flores donde metían tres tortas y urujuelos. El mozorramo llevaba un ramo de cerezo o pumar. El día 13 de junio se celebraba San Antonio de Padua. Por la mañana se salía en procesión con las móndigas y el mozorramo. A las cuatro tocaban a vísperas y después había subasta en la plaza de panes y rosquillas. En San Antonio estaban los gozos, la novena del 3 al 13 de junio donde se cantaba en el rosario. Se le tenía mucho cariño a este santo por parte de los pastores ya que se decía que guardaba las ovejas. Los hombres cantaban los gozos desde el coro y las mujeres respondían con el estribillo desde los bancos de abajo. El 24 de junio se meten en las marco. Gracias.